¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es buena pero ven Qué desperdicio Y ahora hay otra Ese era el último Bien hecho ¿A dónde crees que lleva? Abajo Ojalá no sea una guarida de dragones Han estado muy ocupados No sé qué estarán haciendo aquí abajo Pero no huele nada bien ¿Te recuerda a algo? Al santuario Puerta trasera Eso parece Sí Nosotros servimos a nuestra madre Nosotros esperamos el regreso del sol de medianoche Nosotros comemos intrusos Y sus minicendras Pues habría preferido enfrentarme a los dragones Vale, confío en que Cupenon no lo cargamos Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona Vamos a eliminarlos Eso no parece muy complicado La culpa es toda tuya Bueno 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 ¡Vamos! 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 Lidia te ha enviado Espero que lo hayas asumido Esto será de gran ayuda ¡Has tenido por un lugar de escapar! Eras demasiado débil para esta batalla Me encuentro mejor con García Me encuentro mejor con García Mesa El dolor nos enfurece ¡Oh! No la metes Te destrozaremos los huesos ¡Creen de aquí! ¡Qué clase de bestia es esta! ¡Parece que tienen ayuda! ¡Hasta que tienen ayuda! ¡Hostia! Toda tuya Esa puerta suya puede ser nuestra mejor opción Para llegar al Santudé O para luchar por fin contra Lilith Me huele la de carne fresca Carne de la superficie Mucho mejor que la de las cloacas ¡Riquísima carne de la superficie! Sí Seguro que nos dejará pasar Si se lo pedimos por favor La luz te empujará a avanzar La ventaja es mía Es que ahora en la actualidad Somos frágiles Pero no tanto como tú La ayuda es bienvenida No tienen ninguna posibilidad Pero que no quería matar a Blade Lo dio todo Ah vale No que es justo Digo No he matado a Blade No pero no lo que es justo Vale Blade Deiru no me habéis matado a Blade Los monformas sois débiles Están recibiendo refuerzos El otro era sucio ¿Te sería más fácil comerte a Hidra Que a nosotros, monstruo? Sí Pero bajo su crujiente cáscara La carne está estropeada La sangre de madre los hace más fuertes La amarga el sabor Demasiada canna para nuestro gusto Se me han quitado las ganas de comer Haremos que te arrepientas No vale contar No vale。」 Adiós No vale Bastara Éstos El otro El otro Los débiles no merecen compasión. ¡Ha llegado tu hora! ¡Tu madre te ha abandonado! Pronto comeremos. ¡Qué rico! Una situación repugnante. ¡Esperando refuerzos! Los refuerzos de Hydra no tienen fin, ni siquiera aquí abajo en las cloacas. Habrá que enfrentarse a ellos y se cruzan en el camino, pero la prioridad es Venom. Sí, la comida no debe jugar con otra comida. Especialmente cuando tenemos hambre. No hay tiempo para verse las heridas. No hay tiempo para verse las heridas. ¡Obsen! Pues no era para tanto. Lo logramos. Un trabajo excelente. Pero esta vez yo creo que va a ser dos estrellas. ¡Eh! ¡Van Helsing! ¡Si vas a hacer algo! ¡Ahora es el momento! Tranquilo, Drácula. ¡Esto va a doler! ¡Elimina esa monstruosidad! ¡Mierda! ¡En la oscuridad! ¡Vuelve a mí, criatura! ¡No debo escuchar la llamada! ¡No puedes huir de tu destino! ¡No! 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 En fin. ¡Y Data dice, te pillas! Ahora ya dice ¡Eeh! Waboo o inglateria. Si yo can see a kill Es el leidor de los del Minsk, ¿sabes? Qué putada, es que suelo pensarlo, qué putada En fin Tienes peor aliento que Venom Pues sí Sabes que es broma, ¿verdad, Charlie? No ¿Cuánto llevo así? Días ¿Qué ha pasado? Antes o después de que explotaras El collar Sigue intacto Aunque admito que cuando Agatha y yo te lo hicimos, no tuvimos en cuenta la necesidad de resistir energía alienígena Parecía otra cosa, como si... Por suerte parece que a Venom tampoco le ha gustado Salió corriendo a través de ese portal, y Blade consiguió traerte a casa La próxima vez enviaré a esa cosa directa al abismo La próxima vez, no habrá próxima vez Sé que he estado forzando las cosas Presionándote Como siempre Puede que no esta vez Al menos hasta que encontremos un modo de contrarrestar el efecto volátil de esta combinación de energías alienígena y mística Lo que me recuerda, que Strange y Stark están ansiosos por verte Por supuesto, no lo permitiré Espero que no haya sido muy dura ¿Yo? Claro que no Aunque no puedo hablar por Charlie Aún así, deberías hacer acto de presencia cuando puedas La gente empieza a preocuparse No 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 Dímelo a mí No 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 Qué generoso por tu parte. ¿A ti no te gusta abrirte? Sí, pero algunas cosas deben mantenerse en secreto. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Nunca había visto algo parecido a tus poderes. Son increíbles. ¿Te costó tenerlos bajo control? Me halagas. He aprendido a controlar mis poderes como cualquiera de nuestros compañeros. Mis habilidades son impresionantes, pero pueden ser agotadoras. ¿Y eso? Lo siento, Hunter, pero no me apetece hablarte de eso. Seguimos estableciendo nuestros límites. ¿No tienes por qué contármelo ya? Gracias por respetarlos. Te responderé en su debido momento. Por suerte no me voy a ningún lado. Eso espero. Mata profecías. Creo que es suficiente por ahora. Tu paciencia se verá recompensada, Hunter, pero otro día. Luego... Sí, está así. Amén. 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 ¿Y si vas a hablar con él? Buena idea. Si quieres, voy contigo. Solo digo que hemos perdido la torre. Estamos a años luz de atravesar el escudo de mocos que rodea el santuario y nuestra ilustre leyenda está... en pie. Y escuchando todo lo que decimos. Me alegro de verte de nuevo en acción. No hay nada. Señorita limbo, quieres ganarles un poco de pasta, ¿no? Hazme caso, me lo que quieres hacer con portalea. La policía de atrás ya está poniendo multas y pánsemos un portalea en el cielo de 10. A ver, mapaches, alguien... Me hace la peineta... y tu haces un combo de portales, de uno, sale mil y de otro hormigas. De cómo era navegadita. Bastante returgo dentro. Tú has salido Indemne y Venom, ¿no? Impresionante. Dicen que Venom todavía anda suelto. Así es. Pero no creo que siga representando un problema para nosotros. Curioso. Todo el mundo ve a Venom como un problema. Incluso antes de que lo controlara Lilith. Estaría en la lista de vigilados de algún vengador. ¿A dónde quieres llegar? Venom sabe que ha hecho mal. Ha intentado... intenta reformarse. Pero resulta difícil para las personas con manchas en su historial comenzar de nuevo. Muy bien. Si Venom se libra alguna vez de las garras de mi madre, le daré una segunda oportunidad. Gracias, Hunter. Seguro que cualquiera que estuviera... en la situación de Venom... estaría agradecido. Te enfrento. ¿Dónde está Blade? Creo que fuera. Encaramado al mausoleo como la cargo la que es. Eh, Hunt. Blade está fuera donde el mausoleo. Deberías darle las gracias por salvarte. Para que lo sepas, parece... Eres un hueso duro de roer, Hunter. De nivel tiranosaurio. ¿Tiranosaurio? Un hueso rompedientes de nivel, Tony. Pues ojalá le hubiera roto más los dientes a Venom. Sí, no ha sido tu mejor momento, pero tampoco un fracaso total. Ahora sabemos que se necesita más que una explosión de energía infernal para acabar contigo. Cierto. Y ese Blade es un fichaje. ¿Le debo la vida? Sí, le doy cinco estrellas. Y aparte de su capacidad para repartir estopa, las referencias cinematográficas se le dan genial. Temas de la misión aparte, debo decir que tenía mis dudas sobre Blade. Ese aire inquietante, esas gafas de sol en interiores, su falta de decisión entre el estilo de Chicago y el de Nueva York, que es una picia. Pero cuanto más lo veo en acción, más creo que podría ser un buen tipo. No le sale de forma natural, ¿sabes? Tiene que trabajarlo. ¿Trabajar el qué? Eso de controlar sus impulsos, de chupar sangre. Mira, eso me hace tener aún mejor concepto de él. Sí, algunos nacemos malos o simplemente en malas circunstancias, pero lo que elegimos ser es lo que separa el trigo de la paja. Debo admitir que la idea de trabajar con un vampiro me dio escalofríos en un principio, pero luego vi que, si me apartaba de todas las personas que tuvieran un lado demoníaco, no tendría amigos. Incluida la presente compañía, Hunter. En fin, yo quería preguntarte cómo estaba si esto se ha convertido en una charla genial. Mejor que vuelva al trabajo antes de que me den un toque. Hasta luego. ¿Has sido la primera explosión a la que sobrevives? Si es así, te has ganado una galleta. Que quede claro, yo no te la voy a hacer. Ya me he ocupado yo aquí. Tip-tap. Sanchi. No te metas en líos. Sale el chilo este de las películas del barrio. Lo que hiciste fue arriesgado y valió la pena. Pero no nos preocupes así. Hunter, me gustaría... Cuidadora, ¿estás bien? Eso iba a preguntarte yo. Te veo en pie y parece que estás bien después de la explosión con Venom. Pero sé de sobra por experiencia que, a veces, las peores heridas no se ven a simple vista. Por favor, Hunter, dime. ¿Estás tan bien como aparentas esta mañana? ¿O debería preocuparme? No, cuidadora, no lo estoy. Mi collar, la explosión, lo agrietó. ¿Lo agrietó? Sí. Temía que eso pasara. Venom estaba lleno del poder de tu madre. Habría sido una ingenuidad pensar que era imposible que fracturase nuestras mejores defensas contra ella. Al menos está agrietado y no roto, de momento. Deberás esforzarte el doble para gobernar tu oscuridad. Tus actos y palabras ahora importan más que nunca. Procura comportarte con integridad. Lo comprendo. Bueno, supongo que debería dejar de preocuparme por ti e ir a ver qué horrores nos depara Hydra hoy. Descansa, Hunter. A diferencia de los demás, yo no le veo la gracia a ser imprudente. No podemos arriesgarnos a perder, perjante. Se nos escapa algo, Hunter. Y lo más frustrante es que está ocurriendo en nuestras narices. ¿Dónde? El santuario está repleto de asquerosos agentes de Hydra. No necesitan muchos guardias para asegurar el edificio. Así que la pregunta es, ¿qué más están haciendo ahí dentro? Solo hay una forma de averiguarlo. Y para ello debemos colarnos en el interior. Eso no ocurrirá hasta que tengamos una muestra de veno. Nuestra lista de problemas no para de crecer. Bueno, lo nuestro son las cosas difíciles. Ya sé que ahora mismo te deben silbar los oídos, Hunter, pero si te apetece. Seguro que no soy la primera persona que te lo pregunta esta espléndida mañana, pero viendo que explotaste el otro día, como yo diría, de una manera espectacular. ¿Algún efecto secundario que debas saber? ¿Dolor de cabeza? ¿Visión borrosa? ¿Ganas de matarnos a todos? No malgastes energías preocupándote por mí, doctor. Estoy bien. Mi trabajo es preocuparme, literalmente. Preocuparse está escrito en mi contrato con los Vengadores y no quiero incumplir ese punto. Tony es un tiquismiquis con la letra pequeña. Bromas aparte, espero que te sientas lo bastante a gusto como para revelar cualquier afección que puedas estar sufriendo. No podemos mandarte con la conciencia tranquila a combatir otra vez contra Hidra si no estás en condiciones óptimas. Me va a explotar la cabeza. Suele pasar con las explosiones, según me han dicho. Meditar o echarse una siesta podrían dar resultado. Claro que Tony te recetaría un maquiato triple. Aún así, cuesta creer que solo te estés resintiendo de eso. Eres de un material más duro de lo que pensaba. ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Alguna pregunta filosófica candente sobre el universo que necesite respuesta? ¿De verdad crees que podremos detener la profecía? ¿Detener? No. Por desgracia, no. Las profecías son tozudas. Entonces, ¿no crees que pueda cambiar la mía? Cualquier cosa que hagamos sería como lanzar una piedra a un río. Puede que lo detengamos o que cambiemos su curso, pero el alivio solo será momentáneo. Esta profecía se hará realidad de un modo u otro. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Equilibrar la magia de la luz y la oscuridad sin que te abrumen una u otra. Sí, mis dones mágicos son bastante completos, ¿verdad? Veo la magia como una herramienta. La uso, pero no dejo que me use a mí. Recuerda, no hace falta que escojas entre la luz y la oscuridad si no quieres. Existen más caminos. Cada uno es libre de forjar el suyo. ¿Te preocupa lo que está pasando en el santuario? Intento no pensar en ello por mi propio bien. Estoy muerto de miedo ante lo que Lilith podría estar haciendo allí. No creo que se apropiara de mi hogar solo para rebuscar en el cajón de los calcetines. Debería irme. Hay mucho que hacer. Sí, llevas razón. Pero no te exijas demasiado. Al fin y al cabo sigues teniendo una parte humana. Me alegra verte en pie de nuevo. Me alegra verte en pie de nuevo. Me alegra verte en pie de nuevo.